A pesar de la disminución de casos activos en la isla de la Juventud, persiste la transmisión de la COVID-19. Por tal razón, el Consejo de Defensa Municipal acordó mantener por una semana más, desde este miércoles y hasta el día 7 de abril, las más recientes medidas adoptadas relacionadas con la limitación de movimiento en horario nocturno, el cese de actividades no esenciales los fines de semana, la suspensión del transporte público en Gerona y la disminución de la jornada laboral, entre otras. Según los datos estadísticos que se nos ofrecen y según los resultados ya de estas últimas pruebas que hemos mandado, aún se mantiene la transmisión en el territorio. Es decir, todavía no se ha cortado la transmisión en el territorio. Por esta razón, el Consejo de Defensa Municipal decidió, en su composición reducida, aumentar una semana más las medidas que teníamos en el territorio que estaban indicadas, que eran desde el día 15 de marzo hasta el día 30 de marzo. Decidimos que a partir del miércoles 31 hasta el día miércoles 7 de abril, veremos entonces cuál es el comportamiento de la situación epidemiológica acá en el territorio y según la situación entonces que se comporte en esta semana, estaremos entonces dándole y brindándole información a nuestro pueblo de qué medidas estarían variando a partir del día 7 de abril. Pero la decisión del Consejo de Defensa Municipal, en su composición reducida, fue mantener las medidas que hasta el momento se estaban realizando en el territorio, que estaban vigentes en el territorio, por este Consejo aprobado, por este Consejo de Defensa Municipal, extender una semana más estas medidas. Se informó acerca de las estadísticas y gráficos del comportamiento de la enfermedad en el territorio, cuya tasa de incidencia es de 0,3 por 100 mil habitantes, 14 casos activos en este momento y 6 controles de focos, con la detección de 40 casos positivos en los últimos 15 días. Se mantienen en cuarentena dos zonas pertenecientes a los Consejos Populares, 26 de julio y Abel Santa María. Entre otros temas, se dio a conocer la intención de iniciar excursiones de turistas rusos de Varadero hacia Cayo Largo del Sur, si la situación epidemiológica lo permite, con la apertura del Laboratorio de Biología Molecular y para finales de abril, pasadillas de vacacionistas también de Rusia en la Isla de la Juventud, con estancia en el Hotel Villa Isla y excursiones a la jungla de Jones. Todo ello está en dependencia del control de la epidemia. Por otra parte, los grupos de trabajo visitaron el lunes 18 establecimientos estatales y cuatro privados, con la aplicación de una multa por mal uso del nasobuco y el martes, siete unidades del sector estatal. En la bodega del poblado de Argelia se detectaron faltantes de chícharos y coditos. Se anunció que este primero de abril, en tres unidades de la gastronomía, los restaurantes Celabra y la ínsula y la hamburguesera de 41, se iniciará la implementación del nuevo modelo de gestión en el comercio. María Esther Campos, Isla Visión.